Ya, ya encima ahora tengo que hacer un nuevo repertorio de piropo, porque claro, los clips han salido todos. Era de peña que me ha pasado el clip, mucho, eh. Me la pensaba que entre todos tienen más de millón de visitas, eh. Y me la han mandado un montón de peña y digo, bro, ¿pero que esto qué es? Un puto clip de mierda, bro, que es una tontería. Te juro que las discotecas me funcionan en tu piropo para romper el lleno. Hay un clip con medio millón. No, yo he visto hasta mañana, los he visto hasta mañana, no me han mandado. Con el mega venta digo, ¿qué cojones? Bueno. Me da pena, me da pena. Clips del directo cortan, o sea, cortan partes del directo de ayer y los cuelgan. En plan, Sergio ha dicho tal, Sergio tal. Pero, y los comentarios. O sea, os lo digo porque ya, porque tengo ya tiempo en redes, eh. Esto le pide a alguien nuevo en redes y le hunden. Cringe, vaya pringado, vaya matado, la vergüenza de TikTok. Y yo, carajo, yo riéndome con la nariz mía cayendo. Pero si es lo que te gusta la gente es famoso. A ver. Te voy a ser sincero desde mi opinión. Yo creo que por cuatro clips que hayan salido ahí, no me voy a hacer más famoso. En plan, te lo digo sinceramente. Y eso es otra. La gente piensa que soy el de, el, ey, ey, pequeña. Que no soy yo, que se escapa, tío. Mejor estoy, hay que verte. No, claro, ya me das que no son cuatro, que han subido. ¿Qué comes? Jamón, el dulce, queso y tostadas. Claro, pero tenéis que entender una cosa. Yo ya pasé la etapa de, yo ya me hice viral en su momento. Y ya pasé la etapa de que se reíran de mí. Que por la calle me dijeran, ah, tienes el princesito. Y se burlara media España de mí. Eso ya lo pasé, no quiero volver a eso. Yo estoy muy bien ahora con, con mis directos. No, no tengo ni a pez de reún. Por lo que me han dicho que vaya mañana a hacérmela. Y mañana curro. Y cuando salga, pues no sé, iré a los laboratorios. Me han dado una dirección. Voy a morir. Ay, como duele. ¿En qué trabajas? Soy piloto. Tienes ganas de ver todo yo, hermano. Muchísimas. Pues piloto me está. Estaba limpia, ¿no? Estaba en el mercado una soy piloto. Buen cambio, ¿eh? Ese pan es un vicio. Soy dios de ajo y perejil. Está buenísimo. Buen cambio. 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 negras. ¿Qué es el Mirablau? Me caía muy mal. Albita, no caigo ahora. No sé qué es el Mirablau. ¿Qué dices, Pinfield? ¿Cómo? ¿Qué te cuentas, Pinfroy? ¿Cómo que Pinfroy? ¿Cómo te llaman, loco? Con respeto, chaval. A ver si vamos a tener que darte clases de educación. ¿Qué clase de educación das tú? Pues por lo menos nos falta el respeto a alguien que no conozco. Lo primero. Preséntate, cara cabra. Es que tú tienes que tener un respeto también. Tú con el que no tienes que contar es conmigo. Creo que se habían metido algo. Le quedaban restos. Pero, que eran pringados. Si me viene de buenas aún. Me río un rato, pero... A ver, tienes que entender una cosa. Está el humor, el que sabe hacer humor y te ríes, y el que lo intenta. Y este era de esos que lo intenta, pero no hace risa ni en nada. No le hablé a nadie. Pinfroy, dicen. Es que no me acuerdo ni cómo se llamaba. No me acuerdo ni cómo se llamaba. La verdad. ¿Qué pasa, fan? Bro. ¿Qué te llamas? ¿Cómo vas? Espérate, te lo bajo. ¿Sergio? ¡Sergio! ¿Esto es mío o no? ¿Qué? ¿Que si me escuchas o no? Sí, pero ¿dónde estás? Estoy en casa de un amigo que han venido... Alemanas de intercambio. Ajá. Y estamos aquí. Ajá, ¿a verlas? Bro. Joder, Sergio, que no te ramos. Tráemelas, velas. Son pequeñas, bro. Que se asumen. ¿Quieres hablar con ellas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tomás, quiero hablar con vosotras. Madre mía. Madre mía. Dímelo. ¿Eh? Él me suena, pero yo ya sé quién es. ¿Las quiero ver? ¿Las quiero ver? ¿Las quiero ver, bro? Yo, te lo he mostrado. Toma. Salen de todos, menos la alemana. Ah, la alemana es esta. Ella es alemana. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Es que soy alemán. Sé un poco de alemán. Ah, toma, toma. Pues charla. Luchertín, distan in der Schrum. No me ha entendido, creo, ¿eh? La pronunciación. Esta no es alemana. Sí. Sí. Hablar en alemán. Mira, allá hay más alemán. ¿Halo? ¿Bien está aquí? Ah, sí que es antes. Dice que tú eres alemán. Soy alemán. Yo soy italiana. No, pero también hay maldana. Pero también alemán. Italiana y alemán. Yo soy italiano, ¿eh? Todo. Todo. ¿El qué, bro? Paso. Paso. No estoy hablando, bro. ¿El qué, bro? ¿Qué? ¿Qué? No, no. Bro, no sabes alemán. Sí, poco. No tienen ni idea de alemán. Es otro. Hablo yo mejor alemán. Tú te has jugado bien. No me acuerdo cómo era cerveza. Es algo único que me interesaba. ¡Saca el traductor! ¿Tú lo parezco? ¿Ya? ¿Parece, parezco alemán. Ah, pues sí que son alemanas, ¿eh? Yo no, yo parezco alemán. No, son de Grecia. No te lo prometo, lo escucho. Lo he escuchado hablar y me llevo ocupando. ¿Qué es tu nombre? Y yo en plan... No, háblame en español. ¿Es español? ¿Es español? No. Bro, nadie. Podrían ser mis hijas. ¿Ya? 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 Vale, vale. Chao, Bela. ¿Qué tal? Ni Bela ni nada. No se habla. ¿Qué va? ¿Qué va? Excusa, no entiendo mucho el español. Sí, sí, Anacleto, que te conozco. Que le di solo para probar en mi primer directo. Te estoy despilgando. Que aceptaste, ya aceptaste, sí. ¿De dónde eres tú? De Canarias. Encanta Canarias, ¿eh? Fue para probar y le diste, ¿eh? Y siempre veo tus directos. Siempre lo veo. O sea, eres fan. Bueno, bueno. Lo de fan, lo de fan me lo sé, ¿eh? Me lo sé. Fan buena. Fan buena. Fan buena, fan buena. Sí, sí. Impotro, sí, sí. Completamente. ¿Y qué edad tienes tú? Yo 20. Y mi amiga también. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Yo? Me has dicho 20. ¿Y yo dónde voy? Joder, ¿cómo salgo? Ya me lo sé, tío. ¿Cómo caigo? Si ya me lo sé. De verdad. ¿Y qué haces con tu vida? ¿Qué te dedicas? Buscar trabajo. No estudias ni nada. No, ya terminé de estudiar. Un siglo administración. Grazo, pero yo estoy buscando trabajo. ¿Qué? No hay trabajo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No le des y lo vas a quitar. ¿Eh? ¿Está chunga la cosa ahí en Canarias o qué? Exgerencia, exgerencia, idioma. Lo que hay. Es normal. Pero bueno, poco a poco. Ya veis, ya encontrarás el Mercadona o algo de esto siempre hay. Yo he estudiado administración para ir al Mercadona. Oye, se cobra bien en el Mercadona, ¿eh? Y de camarero igual, pero no sé, es muy duro también. Y yo he estudiado de algo que me gusta. ¿Por qué voy a ir al Mercadona? Bueno, pero antes que estar sin hacer nada, puedes encontrar algo y luego buscar. Bueno, voy a entrar quizás. Si no, yo te contrato. Me administra las redes y te contrato. O me haces. Tengo algo, no sé. Hombre, bueno. Se cobra un montón por ser influencer. No me digas que no. La verdad es que no. Ya te digo yo que no. Pensar, y esto es un hecho, ¿eh? El 95% de los influencers no tienen donde caerse muertos. ¡Guau! Ya has pensado que ganabas un montón al mes por todo lo que hacías y las colaboraciones y todo eso. Yo tengo suerte. Mucha suerte. Bueno, oye, Maddy. Ha sido un placer conocerte. Igualmente. De guapísima. Eres una diabla. El rey león. Hostia. Hostia. Me tiembla el brazo, tío. Eres una diabla. Hostia. ¿Qué opinas de Marc Lucas? Nada malo. No puedo opinar nada malo, tío. Eres una diabla. Hostia. Me tiembla aquí. Me está dando una manía, tío. Hace ruido de los potrillos. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Hola. Hola. ¿Esta es la música? ¿Cómo? La música. Dime. Si vamos a empezar con mentiras, mal vamos, ¿eh? No, aclaro. ¿Dónde eres? Se escucha fatal. Soy de Venezuela. ¿Me entusias? Yo de España. Pero puedo ser de tu corazón, si quieres. Español. Español. Somos los más lindos, ¿eh? De verdad. Lo siento. La tengo que quitar la gente. Primero creo que era muy menor y segundo es que no escuchaba nada. Nada. Saludos, Perú. La PCR mañana tengo que ir, me han dicho. Luego, va gente, ayúdame ahora. Luego hago show. Esta noche haré show, pero ahora necesito ayuda. ¿Sabéis? En plan, el dinero que tengo que llevar para Bali. Yo puedo llevar mi tarjeta, mi banco. Y ahí, una vez ahí, pues, si me cobran algo, pagarlo con eso. ¿O tengo que hacer el cambio de moneda? ¿Eh? Cambio de moneda. Yo que se salí de mi barrio. Cambio de moneda, claro. ¿Y dónde cambio la moneda? ¿Dónde cambio eso? ¿Y cuánto cambio? Luego se devalúa, ¿no? ¿O no? ¿Usa Revolut? Sí, a ver, yo he ido a la Unión Europea, entonces, ahí euro. Nunca he ido a otro país que no tenga el euro. Entonces, no sé cómo funciona eso. ¿Cómo funciona eso? Tengo que ir al banco. Gente, es que mañana no puedo. Mañana tengo que ir a hacer la PCR. Es que mi hermano me ha tongado, tío. Mi hermano me dijo, no te preocupes, no es nada. Tú vas ahí y ya está. Y ahora veo que tengo que hacer mil cosas. Mil cosas, tío. Es que me veo en Bali. O sea, me veo en España. Pero a ver, si ya sé lo que es Revolut. Yo tengo Revolut. Pero... Si el problema es que yo voy a ir a un tendrete y no van a tener datáfono. Ni para pagar. ¿Entendéis? Ahí no es un país... O sea, no... Es un poco tercermundista, ¿no? ¿O no? Yo si quiero comer, yo qué sé, una cucaracha de estas que fríen ahí, ¿cómo la pago? En Bali tienes que ir con dinero físico. Madre del amor hermoso. Lo que estoy liando en Bali, tío. Puedes pagar en carne. Le doy... Lleva mil euros. Mil euros está bien. ¿Cuánto dinero llevo a Bali? Mucho es poco, ¿no? Mil euros es poco. ¿Cinco mil euros? ¿Cómo voy a gastar cinco euros? Estoy loco. ¿Qué es loco? A ver... Voy a ir con... Gente, no me voy a gastar en dos semanas cinco mil euros. Evidentemente. No tiene sentido. Podéis... Podéis hablar de... Si será quien no sepa, que no comente. Bali no es barato. No, yo sé que no es barato. En plan, yo estoy viendo cosas así en norma. A ver... La comida y todo. Comes por cinco euros, comes. Y cenas. Eso sí. Mil quinientos. Madre, sí. Mil quinientos yo lo veo bien. Dos mil euros. Treinta y nueve días. Soy imbécil. Yo fui una semana a tres mil euros. Con cien en los diarios. Pues ya está. Voy sobrado. Mil cien. Voy a... Bueno, mil dos. Mil quinientos. Voy a sacar mil quinientos. Lleva cincuenta acá. Soy... De verdad que sois imbéciles. No. Dejen de mentir. Déjate el sueldo. No. Va, voy a meter a alguien, va. No aparece. Y si no... Uff. Y si no, luego lo dejo y luego haré directito por la noche. Hoy voy a cenar fajita. Hola. Chao. 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 Es que mi profesor de arte me dijo que las obras de arte que aprecia eras en silencio. Entonces digo, no hagamos ruido. Y no, es re mal. Gabriel, oye. Ha estado bien, ha estado bien. Sí, este porque me está callando, ay no. Pero oye, que has obedecido, eh. Muy sumisa tú. Soy muy obediente. Joder, cómo me gustan los obedientes a mí, eh. ¿De dónde eres? De Colombia y tú. ¿Eres paisa o no? No, soy rola. ¿Eres rola? Cómo me gustan las roleantas, eh. Ay, primero. Todos prefieren a las paisas. Hola, Gabriel. Las paisas son muy interesadas. Eso hay de todo. Oye, si gano, ¿qué me das? Ah, yo soy nueva, estoy aprendiendo. Yo te enseño. ¿A qué quieres que te enseñe? No sé, no sé. Está aprendiendo cómo se juega esto y así. ¿Tú me enseñas? ¿Qué te voy a enseñar? Gabriel, gracias. No, 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 no. ¿Cuánto edad tienes? 24. ¿24? Joder. ¿Y tú? ¿Cuántos me echas? Por ahí, 30. ¿Cómo lo sabes? Para que veas. Vaya ojo tienes, eh. Bueno, está bien. ¿Y de ancho cuánto? Nada. Como no aguento. Ay, no, 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 no. Ya me estás haciendo sonrojar. No, 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 no. Bueno, te queda bien el colorcito rojo. No, sí. ¿Y a qué te dedicas? Trabajando en una importadora. Si no, que me dieron. Andre, intenta hacer live. A ver cómo te va. ¿Qué es una importadora? Eh, como, bueno, como que traen cosas de Japón, China y eso para Colombia. Como más económico y así. Pues te voy a decir una cosa. Tú a mí también me importas mucho. Ay, no. Y estás con una... No, 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 no. Qué casualidad, ¿no? Tú trabajas una importadora y me importas. Ay, me están diciendo y es que a Andrea no le creas, se ríe con todas en los lives. Jamás. Jamás. Acá, ya me lo están cofaceando. Hijo, tiene 22 años. Ay, no. Ya ha pillado. ¿Y has venido a España alguna vez? Mira, dice, soy de España y siempre hace lo mismo. No, 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 no. Dice, es la ex de una influencer, Susana Ororia. Vive en Barcelona. No, acá ya me están contando todo. ¿Susana, qué más has dicho? ¿Susana, qué? Susana Oria. Oria, no sé. Tiene novia. Ay. Gracias, vergota. Le estoy mirando a la cara. O sea, no sé qué habláis. Sí, yo les creo. Te lo prometo. Ni que te estuviera mirando. Dice, habla con todas así. Dice, sí, él hace eso en todos los lives para agarrar usuarios. No vas a agarrar ya nadie. Yo solo me empiezo acá. Pero a mí, ¿qué me va a quitar si soy nueva? Antes necesito que me siga. Quieres seguirla. Dice, su novia es Maep. No. Habla con mil. No, mil son pocas. Yo creo que más. ¿Qué quieres, Carla? ¿Carla qué más? Pregúntale, Carla. No sé, una amiga. Ay. Mira, dos que preguntarle por Carla. Le estás dando. Bueno, pues, oye, Andrea, un placer. Bueno, cuídate. Ay, pillado. Chao. Bro, ¿por qué sois tan chivatos, tío? Qué pesados. Te lo juro, tío. Me dan una raya los chivatos. Es que, además, esta gente muy NNPC. Lee todo el rato comentarios, tío. Buah, te lo juro que tengo un temblegue, bro. Buah, iba a meter a la Dakota, bro. Nata Valenciana. Está ahí en la metida, ¿no? Me suena la de Nata. Tula, la Dakota no me acepta, tío. La quiero trolear un rato. No me acepta, no me acepta. La fan. Maldita fan. La web se va a cabrear ahora, ¿eh? Porque la estoy invitando otro rato. A ver. Pues, que la conozco y va a ser un... Bueno, ya, no quiere. No la veis, estima. Se estará cagando en todo, ya. Una polla, que mami, tío. Hola. Hola, bro. ¿Qué pasa, jefe? ¿Todo bien o bien? Ahí estamos. Rallado, pero bien. Espera, te voy a enseñar un famoso, ¿vale? Te voy a enseñar un famoso. ¿A quién? Tú, Isaac. ¿Isaac qué? Tú, ¿dónde estás? Bro, la conexión. Isaac, mira, estoy en directo, bro. Con la de la clito, hermano. Hola, qué guapo el filtro, tú. Que no es un filtro, bro. Qué retorno. Te lo juro por mi vida, hermano. Que me ha aceptado. Soy un filtro, soy un filtro. Que te lo digo en serio, hermano. Que te lo digo en serio, hermano. Que te lo juro. Prometo que soy un puto filtro, bro. Que te está tornando tu colega. Joder, bro. Es que, bro, va muy mal la conexión. Va mal, va mal. Si no lo metía, te lo juro. Dime, bro. Es que va súper mal la conexión. ¿Qué pasa, crack? Estábamos en la habitación. Ah, vale, vale. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Sí, ¿y tú? Estoy bien. Yo estoy bien, muy bien. No me quejo, la verdad. ¿De dónde sois? ¿De Madrid? Bueno, de Conlada. Ah, aquí. Aquí el ladito. ¿Tú dónde eres? ¿De aquí, de Madrid también? De Barcelona, pero... Me voy a mudar dentro de poco. ¿Sí? Sí. ¿Te vas a ir con Madrid? A tu corazón. Eh, que si quieres yo te acepto en mi corazón, eh. Qué grandes. ¿Pero sois del tempotro o no? Sí. ¿Sí o no? Pues decir, tempotro ahí. Tempotro. ¡Ah, sí! Bueno, chavales. Y hago así, y hago... ¡Bum! Sigo metiendo a peña. Un placer, chicos. Nada, son majos. Son los típicos majetes que en las discotecas son súper majos. Gabriela, 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 me acabo de enamorar. No, no, creo que la he visto bien, no, pero... ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Au, era, era, era! Alexandra. Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Que eres tan fría Como el agua Que bajas libre La Dakota no me acepta La fan, bro No me acepta Una Gabriela a Carlos Sí, la he invitado Pero no me ha... No me acepta No me acepta El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón No lo entiendo Voy a meter Mira si tengo poco carisma Que voy a estar así callado Y voy a tener mil personas Un saludo Tengo un saludo Que voy a tener mil personas Que voy a tener mil personas Que se pueden estar tan fría Que se puede tener mil personas En un saludo No lo entiendo No lo entiendo ¿Veo? , ¿Veir? Es que se puede tener Gracias. Toma, sí, toma. Cuando hablo se van. No sé si es bueno eso de estar callado y que suba la gente. Los bots, full bots, ¿eh? Marta. Mete a Escalona, mete a Escalona, mete a Escalona. Es que Escalona me da un poco de pereza a veces, ¿eh? Yo muy en serio. Tú, tío, hoy Amazon me tenía que traer una cosa y no me la ha traído. ¿Esto es normal o no? Me ponía hoy la entrega. ¿Qué? Me he rayado, ¿eh? Porque lo necesito para Bali. Estoy súper hundido. A mí me da toda la pereza en este tío. ¿Y qué haces aquí, bro? Bro, como me voy a invitar, le voy a decir, bro, ¿no ves que si no te acepto la primera? No, pero si no te acepto la primera, no inviten más. Bueno, pero es de la gana. Alguna colaría, ¿no? Pero estoy haciendo cosas y no me dejáis. ¿Qué estás haciendo? A ver, un pajote. Madre mía. No, 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 no. Full NPCs, tío. Pobrecita, no, tío. Es que encima van de listas. ¡Ah! Me está vacilando, ¿no? No. Es que le ha gustado a mi amiga Sí, claro, eso mismo Nadie dice ¿Dónde soy? De Toledo Abre a tu hermana No insultéis, que os conozco Casi se cae Así, quítale el sitio ¿Qué? No, 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 que le estaba dando una Ponte tú donde yo, porfa Que no se te oye ¿Ahora bien? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Y qué tal que hacéis por aquí por TikTok? Nada ¿Canta la de la derecha? ¿Cómo se llama? ¿Yo? Sí Rebeca Tu risa es top ¿Que te encanta el qué? Que no te he escuchado Tu risa es top, tío, te lo juro Ah, ya me lo dicen, que es contagiosa Sí, es la hostia Escúchala aquí y me río, tío A ver, mira, yo te voy a contar una cosa, ¿vale, amigo? No le cuentes los cuernos de tu... No, no, plan A ver, mira, es que me pusieron los cuernos... No, broma A ver Yo te conozco de TikTok y de que hiciste un programa Tú sabes qué programa, ¿no? Ese que ligabas con las chicas ¿Cuál programa? Tío, yo me he visto una serie de Netflix Sí, yo también Que ligaba con las niñas A ver, con las niñas, ¿sabes? Tú me entiendes cuando digo niñas Bueno, pues eso A ver, amigo A mí me parece muy guapo Y que estás muy bueno Porque la verdad Pero lo que pasa Lo que yo Lo que yo he visto Lo que yo he visto en TikTok Y eso Es que cuando te metes a hacer directos con las niñas ¿Sabes? Es que Que no te sientes mal Que yo te lo digo bien, ¿eh? Pero ¿Te crees conquistador o algo? Tipo Cristóbal Colón Napoleón a mí ¡Napoleón! Memofobia Pero te voy a decir una cosa Está bien la sinceridad, ¿eh? Pero la sinceridad Cuando carece de empatía Se convierte en crueldad Y yo podría ser sincero Y hundir a cualquiera Pero a veces Yo qué sé No hace falta ser tan sincero Pero te he dicho nada malo Joder, ¿eh? Te iba a decir Que no te he dicho nada malo Joder, te he dicho Es verdad Cuando Cuando te metes con las niñas En plan Para mí esto es show Y es risa No, no te digo meter Déjame hablar Pero si yo no he hablado Joel, eres tonto Joel, me cago en tu madre Ana Cuando haces directo con las niñas Yo creo que Como que las coqueteas ¿Sabes? Que las roneas Sí, las roneo a todas No te voy a mentir A todas Toma ¿Verdad? Es mi show ¿Por qué haces eso? ¿Pero lo haces porque te gustan de verdad O cómo? A ver Si yo soy gay ¿Y yo asexual? No te jodes Lo hago porque Es show Yo Yo ni siento que padezco No tengo el corazón Escucha, Daniel Cómeme el coño Vale, sigue, sigue, amigo Eso que yo lo hago por show Que yo Que para mí Bueno, y si a alguien le ofende Y a alguien tal Yo siempre pido disculpas Porque tampoco quiero que nadie se sienta mal ¿Entiendes? Pues ya está ¿Tú tendrías una cita conmigo o no? ¿Qué? ¿Tendrías una cita conmigo? Ya está con la tontería ¿Ves lo que te digo? Yo contigo No, porque eres gay Me lo has dicho Bueno, pero por ti me hago hetero Lo peor de todo Es que nos dicen lo mismo a todas Y todas le decimos que sí O sea, es que es lo peor de todo Eh, pues no Yo contigo no tendría una cita ¿No? No Pues si me dicen no Más me interesa El sí, eh Por eso has dicho que no, ¿no? Porque quieres que vaya Vale Claro que sí Estoy esperando a que vengas a Toledo ¿Sabes? Pues voy a ir dentro de poco, eh ¿A qué? Es más Estuve en una discoteca de Toledo ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Una que Súper grande Es enorme Dime nombres Que si me dices nombres Lo sabré Enjoy El aire No, creo que Enjoy Creo que es Enjoy No, pues no puede ser Enjoy Porque el Enjoy no es grande, tía En España No, el Enjoy hacen controles Siempre antes de entrar o al salir Controles policiales Uno está Está como en una salida O algo así En un Como un Como una Hay una zona industrial cerca No, 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 no Eso tiene que ser el puti, tía Eso tiene que ser el puti Que es gay Es lo único que está en la salida Es la más famosa de Toledo Es la más famosa La más famosa de Toledo Pues si te acuerdo Ay, es que no tengo aquí el móvil Lo tengo ahí Me lo dais Si lo busco Sonia Luna O sea, Sonia Te ha tocado ¿Qué? El móvil Que está ahí A ver el móvil, cariño Que voy a buscar una cosa Paralel Dice Paralel 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 ¿Qué? Area 41 ¿Qué? Me gusta la historia Uno que es más tonto Y más feo ¿Quién es? El cósmic No sé quién es Pues el que iba con nosotros al instituto antes Oye, mi tabaco Lo he perdido Pues me cago en vuestro A ver, voy a poner Discoteca Grandes en Toledo Más famosa De Toledo De Toledo Como me estén mintiendo No, no Fue el día Yo fui en carnaval Iba disfrazado de Spiderman, creo Coconut Es que lo voy a buscar, tío Porque me subieron Me lo subieron al escenario Y todo Pero fue Fue el año pasado ¿Cómo se llamaba, tío? La abren a veces Creo que no la abren siempre Cuando te lo sepas Me escribes al DM Dale Dale tu Instagram ¿No? Para que te escribas Ay, cállate Que me veo encima Véngate, porfa Véngate Eso es de los alienígenas Que no te rías Que es en serio No, pero yo Porque tú no eres de este planeta Yo, yo no Yo sabes de dónde soy ¿De dónde? Donde tú no puedes llegar Cariño ¿Y tú sabes dónde soy yo? A ver De tu corazón Típico de tíos Típico de tíos De verdad Vale, ya no Es que es verdad Buscaros otra frase Porque sois más básicos Bueno, y luego Como tú has dicho antes Y luego caes todas Así que hay que matar Para qué voy a cambiar de frase O sea, que van cayendo Luffy Es que tú solo conoces A las fáciles Claro Has topado con una Que no lo es, cariño Es lo contrario Me gustan más las difíciles Me gustan Pero si caen las fáciles Pues también Yo soy súper exclusivo No me lío nunca De fiesta No hago nunca nada Ah, bueno No soy yo Pero Pero puedo ser exclusiva Si te lo pides Si tú pides exclusividad Tienes exclusividad Bueno, chicos Y chicas Me voy ya Y chiquis Y chiques Y chiquis Totes Todis Todus Venga Fans Y no lo entiendo Buah, esta pava es real Toda la ¿Eh? Debes No sé quién es Ya ha pasado Pero luego era fiesta Del cordero, ¿no? Sí En un mes y pico, ¿no? ¿Cómo sabes, eh? Porque mi pareja Es marroquí Mi pareja es marroquí Pero es una tía O sea, que tiene de marroquí Lo que yo de antes ¿Te acuerdas de marroquí? Sí Gracias Saima, llama Saima Merrón Gracias Por pasar de mi, eh Anacleto Hola, perdón Es que no está Es que estamos No había problema, amor ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Y tú cómo estáis? Bien Es que estoy Que entro ahora a un programa Y tenemos reunión Y por eso no te puedo contestar ¿Eres famosa? No ¿Qué programas? Supervivientes ¿Sí? ¿Quién eres? Pero yo no Soy familiar de Ya sé quién eres La del La del bocadillo Esa, esa ¡Ole! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Encantada de conocerte Gracias, mile Miri Se llama Sergio ¡Vamos a tope, nene! ¡Que le vamos a quitar los winners! ¡Vamos! Ay, es imposible Quitarme los winners, eh ¿Cuánto lleva en TikTok? Nada Un mes Buah, yo también Ya sabía que le estaba vacilando, nene Pero estábamos hablando en italiano Los dos aquí Molto, bel Oye, ¿y cómo le va el programa? ¡Buf! Jodido Estamos aquí Pero bueno, a ver cómo se nos da hoy Es que tengo reunión ahora Y he hecho un directo Y digo, por lo menos para que estén todos pendientes Y lo haré después de la gala Pero a ver lo que pasa hoy Porque Hoy hay gala Hoy hay, a las 10 empieza Lo que pasa es que a las 9 entramos a microfonarnos ¿Tú sales? ¡Hola, Javi! Lo veré si sales Sí, salgo ahora Ahora tenemos reunión A las 9 entramos Y a las 9 y media hay mi teleplus Y a las 10 a tope Vale Y haré directo esta noche Pero estará la gente durmiendo a lo mejor a las 2 de la mañana, ¿no? ¡Qué va! Aquí yo tengo 2.000 personas a las 2 de la mañana Hostia, pues hacemos directazos, batallazas Por 3 Y no tengo a gente Yo nunca hago batallas, ¿eh? ¿No? No No me gustan Yo suelo hacer directos Pero ahora como entran el top emergente ese Pues voy haciendo más batallas Pero Antes siempre hacía directo Ahora tienes que aprovechar ¡Hostia! Hostia, que te has mandado ¡Hostia, que me has mandado! ¿Qué te has mandado a ti? ¡Hostia! ¡Hostia! Un tren para irme ¡Chu, chu, chu! Javi Javi, ya era un fenómeno Por favor, Javi Conéstate esta noche Que vamos a estar todos A partir de las 2 de la mañana Que vamos a hacer batallazas con todas ¡Vamos! ¡Hostia! Que es famoso en TikTok El anacleto Ya lo he seguido Para vernos más a menudo Dicen que es la que más vida da a las galas Sí, es verdad Por eso me han subido los seguidores tanto Porque estoy dando juego Pero porque soy así, ¿sabes? Bien hecho En plan que no fijo nada Que yo creo que le llaman la atención por el andaluz Porque por otra cosa Tienes mucho arte ahí Tengo mucho arte Tú que eres de Madrid, ¿no? Porque eres muy fish, ¿no? No, no Soy de Barcelona Uh, pues más o menos Si es que soy muy fish, ¿no? ¿Pero qué es eso de ser muy fish, no? Fish, no En plan Es que yo soy muy vasta Y tú muy fino En plan Es fino Pues fish, no En plan Las S Ah, vale A la forma de hablar Vale, vale La forma de hablar, sí Sí, que no me como la S, ¿no? Claro Exacto, exacto Claro ¿Qué pasa, Quillo? Esos los Las de la S Son los de Sevilla Son los de Sevilla ¿Y la feria, qué? ¿Te la vas a perder? La feria de Sevilla yo no he ido Yo es que soy de Jaén ¿Y qué? ¿Y no vas? No he ido porque con esto de supervivientes Es complicado Vale, vale Viva los andaluces Viva Ole, Javier Grande, gracias Hostia, qué tren me ha mandado, Javier Me he quedado flipando Menudo tren, ¿eh? Fuck Menudo tren Hay que coger siempre todos los trenes Que pasen por la vida Javi Le voy a hacer moderador Javi Javi, por favor Va a estar esta noche con nosotros Añadí moderador Yo soy de Sevilla ¿Y ha ido a la feria o qué? Vamos, vamos a tope Gente, no habéis dado tap-tap y me va a ganar Tío ¿Le vamos a quitar los dos win que tiene o qué? Claro ¿Qué hago aquí? Pues porque ahora tengo supervivientes Se lo digo en serio Yo soy de Barcelona Pero vivo 23 años en Terro Projillo Hostia, qué guay Mirad Sálvame Ven bailando aquí 11 segundos Venga, venga, venga Que podemos, que podemos Si quieres te mando fotos Por Instagram ¿De qué? Miguel Ángel ¡Oh! Pues es un placer Un placer, apañado Nos vemos Hasta Bueno gente Pues luego hago directo por la noche Ahora voy a descansar un ratito Y cargo el móvil Y luego directito ¿Vale? Os quiero mis niños Adiós 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 Adiós